Lo que somos ha hecho un largo camino hasta nosotras y nosotros. Iñóis penchatu al duzu. Hay lugares donde viven, se cuidan e interpretan nuestras señas de identidad. Donde el tiempo hace una breve pausa. Toda una red de profesionales se empeñan a hacer tuyas las claves de tu historia. Daquite angustia, sure servizura. Eres quien da vida a este recorrido. Quien observa, comparte, medita. Y bilbideonene surma mía. Esca Leggin, te esperamos.